Durante el año 2013 la Policía Local tuvo que atender a más de 30.000 decisiones de servicio, la mayor parte de ellas, relacionadas con la seguridad ciudadana y el tráfico, lo que provocó 13.500 actuaciones. Son unas 4.300 incidencias más que el año anterior, lo que demuestra para el Concejal de Seguridad una mayor confianza en la Policía Local que además asume cada vez más competencias. Entre ellas el control de las órdenes de alejamiento hasta 227 órdenes ha llevado la Policía en el último año. Sin embargo, también reconoce que este aumento en el número de incidencias puede tener que ver también con una mayor conflictividad. Yo creo que tiene todo que ver, es cierto que digo, es una ciudad que tiene muchas manifestaciones, muchas situaciones y por lo tanto yo lo que quiero destacar es que los ciudadanos ante problemas muy puntuales, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de vecindad, como en muchos otros están adoptando esa forma de llamar a Policía Local para requerir sus servicios. Todo tiene que ver, pero sí que es cierto que creo, y la valoración nuestra es que también tiene mucha culpa de ello, en el mejor sentido de la palabra, la proximidad de la Policía Local, los servicios que prestamos. Pese a que ha aumentado el número de accidentes de tráfico de 2.700 a 3.000, el dato positivo es que se reduce la gravedad. Se ha pasado de 5 fallecidos en 2012 a 2 en el año 2013, mientras que el número de heridos graves pasa de 91 a 62. Todo gracias, asegura Carlos López Font, a las campañas de sensibilización y medidas de seguridad vial. Hay un descenso que ciertamente calificamos de importante, que atribuimos a todas las campañas de sensibilización que estamos haciendo y a las mejoras en seguridad vial. Dato significativo, el número en pruebas de drogas positivas de 52 realizadas, 49 dieron como resultado consumo de estupefacientes, mientras los positivos en controles de alcoholemia han ascendido a 802. Las actuaciones de medio ambiente, costa y playa o violencia de género completan la memoria de actividad de la Policía Local en el año 2013.